Música Descontando la elección en el estado de Baja California donde Morena arrasó con todas las presidencias municipales y diputaciones locales y el gobernador del estado en todas las demás elecciones Morena pasó de panzaz Puebla es el ejemplo radical de esto perdió la capital poblana Barbosa tuvo cientos de miles de votos menos que la vez pasada cuando compitió contra la difunta Erika Alonso y pues en todo lo demás fue un relajo que solamente los votos del partido verde y del partido del trabajo pudieron salvar ese naufragio de todo lo demás de hablar digo, excepto Quintadarrón donde también barrió Morena en Tamaulipas, Durango y Aguascalientes Morena fue vencido en toda la línea por un panismo retrechero que ha encontrado en el Bajío nuevamente la semilla de su causa otra vez asoma la cola de la serpiente y otra vez se hace necesario, muy necesario que Morena se convierta en un auténtico partido político que acompañe la cuarta transformación que el régimen ha prometido urge capacitación, urge movilización y urge una dirigencia nacional con objetivos claros no que usted ¿no es lo que usted? Gracias Lo que usted Gracias por ver el video.